Nos vamos a Brasil porque es realmente crítica la situación. Brasil alcanzó las 41.828 muertes por coronavirus y se convirtió en el segundo país del mundo con más decesos. Lo que estamos viendo es una imagen realmente conmovedora, triste, porque allí en la playa de Copacabana, bueno, cavaron fosas. Una imagen que conmovió al mundo, lo tenemos en línea a Patricio de la Barra, periodista de Brasil, para hablar de la crisis sanitaria allí en Brasil y este registro realmente tremendo de más de 40.000 muertes. Patricio, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer conversar con ustedes. La verdad es que acá la situación está cada vez peor porque todavía no se alcanza el pico de la diseminación de la pandemia y ya hay sectores altamente preocupantes como San Pablo y Río de Janeiro que reabrieron, decidieron reabrir el comercio creando grandes agloberaciones principalmente en el sector más popular, equivalente al barro 11 de antiguo de ustedes. La 25 de marzo se constataron aquí en San Pablo grandes agloberaciones, vendedores ambulantes y en 3 de janeiro se permitió el ingreso, o el reingreso, mejor dicho, al centro de aproximadamente 10.000 vendedores ambulantes lógicamente con toda la agloberación que significa, incluyendo el transporte público también. Claro, crisis sanitaria y también política. Social. Social. Bolsonaro, digo, en esto está jugando un papel preponderante, Patricio, ¿no? Mira, te diría yo que está muy dividida la responsabilidad en torno a Bolsonaro y también a los gobernadores de Estado, porque tenemos gobernadores, por ejemplo, como el caso del gobernador de Río de Janeiro, que justamente usted estaba mostrando una imagen de una persona que tuvo su hijo muerto a los 25 años producto del coronavirus y que estaba ahí haciéndole, primero, un homenaje, y segundo, una protesta al gobernador del Estado de Río de Janeiro colocando unas cruces ahí en Covacabana. Un grupo vino, un grupo diferente seguramente debe ser favorable al gobernador, intentó sacar las cruces y se creó un problema. Es decir, ese es el reflejo de Brasil en estos momentos, con una polarización muy fuerte, una polarización que alcanza todos los niveles. Y en estos momentos, por ejemplo, Brasil es preso de una dictadura del Supremo Tribunal Federal que está sobrepasando sus poderes y restándole poderes al gobierno central y dándole autonomía a los estados y a los municipios. Y eso, lógicamente, que te afecta a cualquier cosa. Es decir, cualquier tipo de medida que tú puedas diseminarla en todo el país, que venga del Ministerio de Salud, eso se diluye cuando tú tienes alcaldes, cuando tienes gobernadores que están tomando sus propias determinaciones y que tienen sus propias secretarías de salud. ¿Qué pasa con el sistema sanitario, Patricio? Bueno, tú sabes que Brasil es un continente, son 27 estados, de los cuales la mayoría de ellos depende mucho de lo que ocurre en San Pablo o Río de Janeiro, que son los centros más bien dotados. Ahora, si tú vas para una favela en la periferia de San Pablo o una favela en Río de Janeiro, vas a encontrar situaciones absolutamente precarias, condiciones inhumanas, inclusive personas que no tienen la mínima condición de lavarse las manos, como es una de las recomendaciones básicas de la OMS, o evitar las aglomeraciones, mantener una cierta distancia, un aislamiento vertical, horizontal o una cuarentena de cualquier tipo que sea dinámica o más estricta. Es muy difícil que tú lo puedas implementar esto en las favelas donde viven 13 millones y medio de personas. Y tenemos también unas 30 millones de personas que están viviendo abajo prácticamente la línea de la pobreza, que eran aquellas que se van a aglomerar los gobiernos anteriores que la habían sacado de la pobreza, lo que es una falacia, porque todavía existen y hay aproximadamente 45 millones y se va a aumentar a 60 millones el número de personas que están recibiendo un auxilio por parte del gobierno de aproximadamente 120 dólares durante tres meses, se va a prorrogar por otros tres meses. Pero es esa la forma en que se está, por lo menos, manteniendo a esa gente que realmente representa un peligro muy, muy grande para la diseminación de la pandemia. El ciudadano común, ¿no? En las calles de Brasil, ¿llega a dimensionar lo que están atravesando realmente? Mire, yo creo que se demoraron bastante, se demoraron mucho. Primero por esta incertidumbre, por esta desconfianza que le generaba el gobierno central con Jair Bolsonaro saliendo a las calles sin el barbijo, sin tomar las mínimas precauciones y muy preocupado de que se reactive la economía. Es decir, eso también lógicamente que te afecta. Cuando viene una persona y dice, bueno, estoy comiendo y Jair Bolsonaro me dice que yo puedo salir a la calle a ganar mi sustento, lo hacen. Entonces, ahora recién, después de dos, tres meses, la gente está tomando un poco más de precauciones, se utiliza este barbijo, se utiliza por lo menos intentando, en la mayoría, digo, el 70, 60, 70 por ciento, de la gente sale a las calles un poco más preocupada de que no vaya a ser infectada, no vaya a ser contagiada o que él mismo no contagie a los demás. Es decir, esa preocupación vino mucho después. Lamentablemente acá se perdió mucho tiempo. Y ahora recién la gente está entendiendo, después de ver los números de 806 mil infectados ya comprobados, de 41 mil 952 muertos, que recién la gente comienza a tener un poco más de conciencia de lo que realmente está ocurriendo en el país. Sí, con 115 mil fallecidos también leía. Pensaba en esto de la característica de los países latinoamericanos tan presidencialistas y el papel importante de los presidentes en estos países en función a ordenar la línea política, social, económica. Y cuando esto no pasa, se generan estos cracks económicos, sociales. Y después empiezo a pensar cómo se reconstruye, por dónde se empieza a salir. Ese es uno de los problemas graves. Ayer justamente Pablo Guedes, que es el ministro de Economía, está muy preocupado con la segunda onda o la segunda ola que va a venir después, que sería el problema económico. Y reflejado, por ejemplo, hoy día tenemos una recesión muy fuerte con aproximadamente entre 3 y 6 millones de desempleados, personas que tenían su trabajo y tenían un trabajo regular, permanente y que hoy no lo tienen. Es decir, desaparecieron, por ejemplo, reabrieron los shopping centers. Hay 15 mil, solamente en San Pablo, 15 mil tiendas que cerraron sus puertas. Es decir, ya no van a tener los funcionarios, ya no van a estar permanentemente yendo al shopping center porque no tienen, ya se cerraron las puertas. Entonces, eso está afectando mucho la economía y la va a afectar mucho más. Y eso, lógicamente, que va a redundar en la salud. Porque si tú no tienes una recaudación de dinero para distribuir en educación, salud y una serie de otras cosas más, lógicamente que se va a resentir todo el país. Y esto no va a afectar solamente a Brasil, como va a afectar también a los países vecinos. Brasil en estos momentos puede decir, no, yo tengo una zafra récord que la puedo exportar y que puedo mantenerme durante 3, 4 meses. Y después, cuando tú recurras a la industria que está totalmente sucateada, que sí, ya no tienes condiciones de reactivarla, va a ser un problema bastante muy, muy grave, te diría. Porque acá, por ejemplo, la salud funciona bien en los grandes centros, pero en la periferia y en los locales más afectados que está siendo en estos momentos son las pequeñas ciudades que viven justamente de lo que te producen acá en San Pablo, Río de Janeiro. Esa ciudad está muy afectada, si no tienen los elementos y los medios, por ejemplo, para defenderse. En estos momentos hay una redistribución, el Ministerio de Salud está redistribuyendo estos equipamientos que están llegando a diario de China, de Turquía, de Estados Unidos, para poder dotar los hospitales de campaña y también los hospitales de estos pequeños centros que están siendo muy, muy afectados en estos momentos por la diseminación del COVID-19. Lo que planteaba Patricio tiene que ver en forma directa con esta cuestión globalizada de la relación de los países. La primera afectación directa tiene que ver con el país propio respecto al crack económico, pero después el impacto que genera en un marco sur bastante golpeado para esta colaboración económica. Digo, si cada país no cumple su parte, salir va a ser mucho más difícil. Exactamente, exactamente. Yo creo que una de las preocupaciones incluso de Pablo Guedes, que es el ministro de Economía y también de los otros ministros de Infraestructura, es justamente eso, donde va a quedar el MERCOSUR, que es un elemento importantísimo, lo decían todos los ministros, es decir, del intercambio comercial con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, va a ser muy afectado. Ahora, el hecho, por ejemplo, que se esté colocando restricciones en la Unión Europea defendiendo a sus agricultores para poder firmar este convenio con la Unión Europea y el MERCOSUR, también es otro asunto que preocupa y mucho, están buscando algunos pretextos para extender un poco la firma de este convenio que podría favorecer mucho a Argentina y a los demás países en la exportación de productos agroindustriales. Un presidente que niega la pandemia prácticamente, ¿no? Sí, eso es lo más complejo, ¿no? Eso es un problema serio. Patricio de la Barra desde Brasil, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil y, bueno, que sea un bonito fin de semana allí. Abrazo para ustedes, Patricio. Bueno, igualmente para todos ustedes ahí. Esperemos que pasemos luego esta pesadilla. Ojalá, ojalá. Vamos a ver.